Muy buenos días, tardes o noches amigos del mundo entero Les saluda el maestro imperfecto a nombre de Bungin actual Me encuentro acá con una representante de la primavera Hay más de una docena de plantas que son exclusivamente primaverales Aquí al centro la que más destaca por tamaño Es una planta que está emparentada con los más conocidos acá en nuestro país Que son los geranios Estos geranios en España son muy cotizados Se llaman botánicamente pelargonium Y hay de diferentes variedades, formas Este es uno de los más típicos que ahora está en plena moda Acá tenemos otro que es de otro color Acá también que hay llamada hiedra Tiene un color muy bonito, miren Y acá hay otro color rojo Un rosado y el color Estas hiedras son colgantes Estas dos son hiedras Y esta de acá tiene más aspecto de geranio Entonces estas plantas son muy ornamentales Y se pueden adaptar a la maceta La ventaja del pelargonium Son que florecen todo el año Y son rústicas y fáciles de cultivar Eso sí al aire libre No poner dentro de la casa Quedan muy bonitas en las jardineras He visto también arreglarlas, hacerlas trepar en los árboles Y de la sensación que los árboles tienen flor Aquí vamos a mostrar dos especies Y aprovecho la oportunidad Cuando hice un video sobre las euforbias Habré sobre esta euforbia splenana Esta la mostré, la trasplanté, todo creo Y acá yo había puesto en agua Otro tipo de euforbia splens Este también es una euforbia splens Pero del tamaño normal Esta es la enana y esta es la normal ¿Se acuerdan que estuvo en una vasija? Eso también está en la familia de euforbia Hace un video que tengo Donde esta planta yo la puse en agua Y logré hacerlo enraizar Y ahora ya está floreciendo Como anunciando la primavera ¿Qué otra especie tenemos acá? Acá tenemos una plantita muy peculiar Que es emparentada con esta de acá Que es de otro color Y sí, estas dos tienen la misma parentela Le di, no, como no soy floricultor No conozco mucho Pero sé que le dicen margarita Margarita, ¿no? Son muy bonitas, muy alegres Son plantas de estación No se ilusionen que no les va a vivir Como un bosaico cientos de años Sino unos cuantos meses Pero la reproducción es muy fácil Ahí miren, ahí están albergadas las semillitas Y cuando se seca se puede sembrar Y reproducir en cantidad Acá tenemos dos representantes De las rosas en miniatura Acá hay una rosa de color anaranjado Que es pequeñita Y atrás hay una de color rojo oscuro Que le dicen príncipe negro Así lo llaman el grande A este pequeñito Puede ser que por sea por el color También lo llaman lo mismo Entonces estas plantas Nos están hablando de una primavera Que ya la tenemos encima Pero que no calienta mucho Esta primavera está medio otoñal Acá tenemos una planta Que se llama impatience Esta de atrás la rosadita Y esta de acá También se llama impatience En el lenguaje convencional O en el lenguaje común Yo he escuchado decirle Que es la planta de la impaciencia También le dicen balsamina Es muy bonita esta planta Muy decorativa Y es planta de estación Ahora que viene toda la primavera Y el invierno crecen muy fácilmente Muy bonita Pero cuando viene el verano Ya se pone un poco difícil Esta es otra planta Que se parece mucho a clavel De ahí su nombre común Se llama clavelina También es muy decorativa Y muy importante Ahora Todas estas plantas Nos han cantado un himno A la primavera Entonces ahora Quiero Hacer destacar algo He traído acá un ejemplar Que todavía está en botón De un anturio Andrae ¿Cómo es? Sí Andraeanum Es el nombre un poquito difícil ¿No? Anturio Andraeanum ¿Ya? Entonces este anturio Tiene las hojas acorazonadas No es como el otro anturio Que le mostré la vez pasada Que es el anturio Que le dicen colite chancho Que es el anturio Xerxeranum Es un poquito difícil Los nombres Entonces más fácil es decir A este anturio También le conocen Con el nombre De sangre de toro ¿Por qué? Porque tiene roja La flor muy bonita Esta flor Todavía está en capullo Todavía no abierto Pero yo lo quise traer Lo traje Por dos razones Para que no haya confusión Fíjese Esta planta Como las que están detrás También son de ambiente aireado Pueden vivir tranquilamente Al aire libre La presencia del sol No los daña Muchas personas Ponen los anturios Dentro de la casa Y ahí comienzan los problemas Este tipo de anturio Al menos Hay otro tipo De espatufil Un gualice Que eso vamos a ver En un video Dedicado a las plantas De interior Para aclarar Este concepto También lo he traído Por otra finalidad Quiero que vean Ustedes Lo que cuesta A veces Un tocamiento Indebido A la planta Hay personas Que a veces Son un poquito Diríamos Agresivas En el sentido De querer tocar Tienen esa Son medio Maniáticos O maniáticos Al querer tocar La planta Como si fuera irreal Bueno No sé si te he justificado Ese tocamiento Pero fíjese Es el producto De un tocamiento A un brote tierno Miren Este es un brote tierno Este brote Si yo lo toco Con mi dedo Le pongo el dedo Lo toco Puedo lastimarlo ¿Por qué? Eso va a quedar Ya como una cicatriz Cuando la planta Se crezca Como en este caso Posiblemente Lo han tocado O lo han golpeado Cuando el brote Todavía estaba Así como está este Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con las plantas No hay que dejar Que personas ajenas A uno Lo acaricien Bueno Pueden acariciarlo Pero tocar un brote tierno Es como acariciar Aplastar a un bebé Que todavía está muy tiernita Y su piel Todavía es muy delicada Entonces De la misma manera Tenemos que cuidar Este tipo de plantas Ahora Con respecto Al cuidado en general De todas las plantas Incluido el anturio Tendríamos que ver Los asuntos De el riego La frecuencia del riego También es importante La estación Juega un papel decisivo Y por último Diríamos La preparación De la tierra La preparación La mayoría De plantas De acá Están en recipientes De plástico Porque son plantas Para utilizar A veces en el jardín O a veces Se pueden poner Casi todas estas plantas También en maceta Pero Este El ambiente Debe ser totalmente externo Para que no tengan problemas En estas plantas También estarían incluidos Por ejemplo En este grupo Porque plantas del romero Estaría incluido La ruda Entre otros Y todas las plantas aromáticas De eso vamos a hablar Hay mucho Mucho que hablar Sobre las plantas ornamentales Tanto de jardín Como de interior El próximo video Voy a hacer uno Dedicado a las plantas interior Porque hay mucha gente Que le gusta Las plantas interior Y me han dicho Que sí Que hable más Sobre las plantas interior En este caso Todas estas plantas Son La mayoría son de estación Aquí las plantas perennes Que van a durar bastante Son por ejemplo Estas dos euforbias Estas de acá También tienen cierto periodo De duración prolongado Si uno lo sabe reproducir Y tratar tanto los geranios Como lo que se llama Hiedra O el pelargonium Como se llama botánicamente Esta planta También es muy fácil De reproducir Se cortan los bajitos Los esquejes Y se siembra De la misma manera Esta planta Esta familia Las plantas de acá Sí se reproducen De semilla Esta también Se reproduce de semilla Y aquí Vienen las rositas Que también se reproducen De esqueje Y también son Para el ambiente aireado Pueden estar en macetas Y pueden vivir Y estas balsaminas Que también pueden estar En macetas Y que también son Para el ambiente aireado Con respecto al riego Le podríamos decir Que se riega Entre dos a tres veces Por semana No podríamos citar Una fecha exacta Porque a veces Depende de la preparación De la tierra Depende de la estación Por ejemplo En época invernal No va a regar usted mucho Ni en época Diríamos de verano Va a regar poco ¿No? Tiene que adecuarse La mejor forma de ver Es revisar Que la tierra Siempre esté húmeda Como en este caso ¿Ves? La tierra de esta planta De este anturio Está húmeda ¿Ya? Entonces ¿Qué otra cosa Quedaría con respecto A las plantas? Ah, su reproducción Ya hemos mencionado El anturio Sí tiene dos formas De reproducción Una es semilla Y la otra es de Este Cortándolo El esqueje Un día vamos a enseñar A sembrar Las semillas Del anturio Que es muy interesante He conseguido Bastante semillas De anturio Grandes Y ya lo está Haciendo madurar La semilla Para sembrar ¿Qué otra cosa Puedo decirles? Primavera Primavera De natura Que canta Como decía Una canción De mis tiempos Infantiles Que me recuerdo Que nos hacían Cantar en el colegio ¿Qué otra cosita Podríamos agregar Con respecto A las plantas De exterior Bueno Con respecto A las plantas De interior De exterior Tengo que decirles Que también a veces Se contaminan Con las plagas Pero eso ya es Un tema aparte Que vamos a tratar Ya lo hemos tratado Con insecticidas caseros Pero vamos a volver A tocar creo Para poder De esa manera Palear O disminuir Un poco El sufrimiento De las plantas Que a veces Son atacadas Por bichos Ya sean insectos O ya sean hongos Entonces no me queda Más que agradecer A todos Mis suscriptores Agradecer a todos Mis usuarios Que aman la naturaleza Y que aman la planta Igual que el que les habla Este año Lo he dedicado El año dedicado Al chiste Y a la cultura Dentro de los chistes Bueno no he tenido tiempo De contarles Algún chiste Pero ya les contaré En otra oportunidad Pues les puedo recordar Un pensamiento Muy extraordinario Del famoso Pues Don Miguel Cervantes Saavedra Un escritor español Extraordinario Si los jovencitos De ahora no lo conocen Le paso la voz Tenía un pensamiento Que mata más gente Creo que el ébola En el sentido Que se le aplica Casi a la mayoría Parte de personas ¿No? Dice Don Miguel Cervantes Saavedra En su pensamiento Que el hombre inculto Es la caricatura De sí mismo Por favor Nada de eso Cuando digo caricatura No le va a mover A la risa No estamos hablando De inmigrantia No Por favor Ser caricatura De uno mismo Es una cosa muy delicada Y mucho cuidado Mucho cuidado Que a muchas personas Gracias por ver el video Tenemos que ver más Y mucho cuidado Gracias.